Soy Marisol Enrique de la República Dominicana y nos encontramos haciendo una sesión de foto hermosísima del arte del Tejamaní que me caracteriza por muchos años. Aquí estamos con las modelos con entrelazados en diferentes tonalidades, entrelazado tropical, entrelazado color tierra que es lo que irradia la luz en el universo. La tierra es muy importante ahora mismo. Primero van a haber diferentes tonos, primero color tierra, después van a haber entrelazado tropical con mucho colorido, rosado, rosado combinado con rojo, verde, azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!